quienes han venido perfecto vamos a estar grabando esta sesión para todas aquellas personas que han tenido alguna dificultad o por algún tema lo quieran consultar después ok ya admitimos a unos más y listo para la alianza para la acción climática y para Articulac es un placer darles la bienvenida a nuestro webinar en el cual estaremos hoy hablando del catálogo de incentivos climáticos que se ha hecho en Costa Rica el cual es una de las herramientas de trabajo de la alianza para la acción climática es un documento vivo del cual iremos aprendiendo durante esta actividad y podremos también escuchar algunos comentarios de diferentes expertos en temas relacionados al catálogo para poder conocer más del mismo y seguir colaborando en aportar a él sin más por el momento y para ajustarnos a la agenda le doy una de las palabras a la señora Ana María Majano coordinadora de Articulac muchas gracias Natalia buenos días a todos todas es un gusto estar con ustedes esta mañana y agradecerles la participación en este webinar que estamos organizando conjuntamente con la alianza para la acción climática de Costa Rica la comunidad de práctica sobre articulación público-privada para la acción climática Articulac que yo tengo el gusto de de coordinar Articulac es una comunidad de personas y organizaciones de 13 países de Latinoamérica y el Caribe que colaboran que se reúnen que intercambian conocimientos y experiencias para promover una mayor articulación o un mayor alineamiento de la acción climática del sector privado con las estrategias y metas climáticas nacionales somos una iniciativa conjunta del programa Euroclima Plus a través de la GIZ la plataforma regional Let's Lab y el centro latinoamericano para la competitividad y el desarrollo sostenible de Incae Business School con financiamiento de la Unión Europea tenemos más de 40 organizaciones del sector público y sector privado de 13 países de la región entre nuestros miembros países miembros está Costa Rica y uno de los miembros más activos es la Alianza para la Acción Climática y con quienes este día estamos colaborando para organizar este webinar en el cual se dará a conocer este instrumento como mencionaba Natalia el catálogo de incentivos climáticos para la acción empresarial se va a presentar la herramienta y hemos coordinado la participación de dos expertos de las organizaciones miembros de Articulac Javier Perla y Andrés Zarzosa quienes trabajan en organizaciones en Perú y Ecuador respectivamente que apoyan a las empresas en ese desarrollo de estrategias climáticas entonces las perspectivas de Javier y Andrés desde otros países de la región se complementan con las perspectivas con los comentarios que nos dará Akira por parte de la Cámara de Industria de Costa Rica así que esperamos tener un evento muy exitoso en el logro de sus objetivos que es dar a conocer y establecer un marco para seguir colaborando en el fortalecimiento de esta herramienta que ha desarrollado la Alianza para la Acción Climática de Costa Rica y pues el objetivo último es seguir fortaleciendo ese alineamiento esa colaboración para lograr los objetivos climáticos los objetivos de desarrollo y por supuesto los objetivos de negocio de las empresas así que muchas gracias de nuevo gracias a la Alianza por esta coordinación para colaborar en este evento y muchos éxitos en el webinar así que adelante Natalia le pasamos la palabra ya a Fernando para entrar en materia perfecto muy buenos días muchísimas gracias por acompañarnos para nosotros es un gusto poder estar acá poderles acompañar y brindarles este documento de trabajo como parte del esfuerzo por crear conocimiento o generar conocimiento no solamente para Costa Rica sino también para la región en materia de incentivos para el sector empresarial en nombre de la Alianza para la Acción Climática agradecerles muchísimo también a ustedes por acompañarnos y por supuesto Articulac a Andrés a Javi a Kira también quienes van a comentar acerca de nuestro catálogo por supuesto Ana María por ayudarnos a hacer estas coordinaciones no presentaré no introduciré a la Alianza porque justamente en la presentación hemos incluido algunas diapositivas sobre ello entonces iniciaré inmediatamente con la presentación del catálogo contándoles que este documento de trabajo lo que busca es poner de manifiesto una serie de elementos que hemos visualizado a lo largo de un proceso de trabajo con colaboradores trabajadores del sector empresarial y donde hemos logrado plasmar diferentes elementos vinculados con los incentivos climáticos justamente para transicionar para movilizar a las empresas hacia la acción climática le hemos colocado a a este proceso la co-creando incentivos climáticos para el sector empresarial como una oportunidad de la colaboración público-privada porque justamente este proceso surge desde una alianza que trabaja en colaboración público-privada y que visualiza el trabajo articulado al trabajo corresponsable en términos de generar conocimiento en términos de incidir propiamente y también de potenciar el liderazgo ejemplar de las empresas para garantizar que las metas nacionales puedan ser justamente implementadas pero bueno yo quisiera empezar rápidamente con algunos elementos un poco más conceptuales que nos guíen acerca de lo que a lo que nos referimos como incentivos con tales que hemos hecho en este catálogo y cerrar un poco con el trabajo de la alianza para justamente contrastar la manera en cómo se ha desarrollado el conocimiento por un lado y por el otro visualizar la práctica propiamente de los incentivos pero entonces podemos empezar con qué es un incentivo bueno justamente esto lo que busca es generar algún tipo de estímulo que al aplicarse a una organización en este caso o una empresa incita o provoca una acción determinada y esa acción determinada está pues muy relacionada con un cambio conductual con un cambio de comportamiento en términos de la estrategia usualmente enfocado para lograr y en el marco de la acción climática por supuesto enfocado para incluir por un lado la variable climática dentro del giro de negocio y por el otro asegurar que la estrategia de largo plazo de las empresas puedan visualizar propiamente las acciones climáticas como parte de este giro de negocio inicialmente en la alianza nos propusimos trabajar en tres grandes columnas por así decirlo una columna enfocada en potenciar algunas aptitudes internas dentro de las empresas que tuvieran que ver con elementos de movilidad hacia la acción climática y hablábamos propiamente de instalar capacidades dentro de las empresas garantizando que al haber capacidades iba a haber pues definitivamente una mejor lectura acerca de los beneficios que tiene la acción climática y por supuesto una mayor acción además de esto visualizamos la necesidad también de lograr una mayor encuentro en términos de la participación que tienen las empresas dentro de los mecanismos de gobernanza existentes y los posibles mecanismos de gobernanza que se pudieran desarrollar y con ello potenciar también pues la participación en política pública es decir en lograr que la voz de las empresas pudiera llegar a los procesos de diseño de creación y de implementación o evaluación de la política climática en el caso de Costa Rica y estos dos grandes mundos se pudieran conectar en una tercera columna que tenía que ver con propiamente ya no solamente las capacidades técnicas para garantizar visualizar las acciones climáticas sino instalar propiamente capacidades dentro de las empresas para la acción climática ¿verdad? como parte de ese esfuerzo por lograr pues una distinción en acción climática y además de eso garantizar que existieran canales de inversión y acceso a financiamiento y por supuesto acción estratégica con variable climática es decir poder planificar desde la empresa cómo se quería o cómo se quiere incorporar la acción climática esta primera figura lo que lo que nos permitió fue comenzar a desarrollar algún nivel de discusión dentro de la alianza justamente para entender cómo la alianza visualizaba los incentivos climáticos empresariales pero también cómo podíamos inducir o llevar a las empresas a lograr pues una mayor comprensión de un tema que pareciera tiene algún nivel de complejidad es así como desarrollamos alrededor de 15 20 actividades diferentes entre ellas pues un curso de cambio climático enfocado en que las empresas pudieran tener aptitudes generales sobre la acción climática y las diferentes agendas que lo incluyen y diversos talleres ambos espacios gracias a la colaboración de la cooperación internacional en el caso de los talleres con el gobierno británico en el caso del curso con la cooperación española y bueno esto dio a la luz poder diseñar algunos primeros pasos como el caso de un árbol de problemas enfocado en cómo lograr esa transición de las empresas o cómo lograr la movilidad donde se pudo visualizar causas y consecuencias por supuesto relacionadas con esa necesidad de movilizar a las empresas a la acción climática por ahí elementos vinculados con la complejidad de los instrumentos para que las empresas pudieran destacarse en materia de mitigación o el requerimiento ligado a las condiciones de financiamiento a los incentivos tal vez no atractivos que existían en ese momento o que existían en ese momento en el país la necesidad de visualizar pues la el acceso a información pertinente y por pertinente me refiero a que tenga una certidumbre adecuada y definitivamente que esté en el lenguaje de las empresas esto pues nos llevó a también como les decía analizar qué consecuencias podría llevar y pues definitivamente tiene que ver mucho con el tema de la motivación tiene que ver mucho con la necesidad de o la generación de proyectos con baja ejecución con no visual donde no se visualiza digamos una relación directa con temas de cambio climático a pesar del interés tal vez manifiesto la falta de capacidades la no participación en programas claves etcétera al desarrollar un árbol de problemas y al ponerlo en contraste con estas diferentes actividades que lo importante de haber llevado este tipo de información a diferentes actividades de la alianza es que tuvimos una participación de alrededor de 600 personas con quienes pudimos conversar acerca del catálogo y quienes pudieron ayudarnos a co-crear este instrumento esto nos permitió definitivamente validar algunos elementos y traerlos a la mesa de dibujo para ir construyendo el catálogo como este documento de trabajo entonces con ese primer paso de generar un árbol de problemas y entendiendo la manera en cómo los incentivos se podrían desarrollar empezamos a visualizar qué tipo de incentivo por categoría se podía incluir tal vez para recordar los incentivos tienen una especie de árbol de orientación donde hay incentivos financieros y no financieros donde los financieros son los monetarios tenemos incentivos económicos incentivos fiscales y dentro de los no monetarios tenemos incentivos vinculados a servicio es decir la generación por ejemplo la generación de capacidad dentro de las empresas el desarrollo de cursos el desarrollo de talleres este webinar se podría visualizar como un incentivo no monetario también incentivos de reconocimiento y de comunicación donde están más enfocados en plasmar ese liderazgo o reconocer los esfuerzos galardonar los esfuerzos que tienen las empresas por ejemplo e incentivos de política pública que tienen que ver con el diálogo tienen que ver con la gobernanza y por supuesto tienen que ver con la incidencia política a partir de de este proceso de análisis de incentivos logramos visualizar una serie de tipos de incentivos que se podrían ir desarrollando algunos que la alianza ya ha trabajado algunos que por ejemplo Articulac también trabaja y que bueno que en algún momento había sacado también un documento hace unos años acerca de incentivos climáticos comenzamos a contrastarlo contra algo que le llamamos la escalera de movilidad empresarial que tiene que ver con la ambición y en esta escalera la dividimos en seis en seis bloques un bloque más enfocado en difundir información otros de sensibilizar otros sobre formar otros sobre accionar o acción interna de las empresas un quinto bloque sobre liderazgo y un sexto sobre empoderamiento entonces que fue lo que hicimos visualizar cómo las empresas pueden entrar a esta escalera de trabajo a final de cuentas escalera que tiene cada uno de los niveles y que debería llevarles a las empresas a ir aumentando su ambición en el primer caso nuestro reflejo como alianza en ese momento decidíamos era el darle a conocer a las empresas que estaban en un nivel muy bajo de capacidades internas sobre acción climática poco conocimiento o que todavía no había tanto interés sobre la acción climática bueno darles a conocer por medios como redes sociales como la página web etcétera información relacionada a la acción climática en el segundo nivel de sensibilidad o de sensibilización perdón lograr que las empresas participaran en diferentes espacios tal vez de corta duración es decir un webinar o tal vez un taller o tal vez pues en algún espacio tipo panel una cosa de estas y que pudiera generar este intercambio necesario para tener pues este interés acerca de la acción climática empresarial el tercero perdón está enfocado en formación y acá definitivamente está muy relacionado con cursos y talleres con una intensidad mayor definitivamente solamente sensibilizar sino llevar a las empresas justamente a la acción interna a la acción organizacional en materia de acción climática es decir poder lograr que las empresas empiecen a analizar la forma en cómo pueden operar incluyendo la acción climática dentro de su espectro de trabajo en el caso de acción buscaba que las empresas ya o busca que las empresas logren interiorizar propiamente en su giro de negocio la manera en cómo van a trabajar enfocados en acción climática y ojalá se plasme en términos de proyectos en términos de incluir el componente dentro de su estrategia y definitivamente garantizar que avancen hacia los procesos de certificación ya sean procesos de certificación ISO o relacionados a normas ISO o en el caso de Costa Rica el programa país carbono neutral etcétera el quinto nivel como ustedes pueden ver pues es un salto cualitativo en términos de la acción climática por un lado pero también de lograr visualizarse como una empresa líder y esto es porque de manera conjunta con los socios de la alianza hemos analizado que para llegar a un proceso a un punto de liderazgo pues las empresas deberían de lograr no solamente mantenerse en un programa como el programa país carbono neutral que tenemos en Costa Rica sino también pues liderar diversos esfuerzos que le lleven a relacionarse con temáticas ligadas a la por ejemplo a la bueno la descarbonización por un lado pero también a la resiliencia climática ojalá vinculando con proyectos de carácter más social que permitan impactar sobre las diferentes agendas y ojalá en las comunidades donde se encuentre y finalmente definimos un sexto nivel el cual tiene que ver con el empoderamiento de la acción climática es decir ya no solamente ser líderes en la materia sino también lograr acompañar a otras empresas para que haya un impacto garantizado en términos de sus cadenas de valor por citar un ejemplo y toda esta lógica dentro de un enfoque que le hemos llamado sostenibilidad de impacto donde garanticemos que las empresas que lleguen a este punto pues no tomen la decisión de salir sino más bien que logren acompañar a estas otras generando una especie de ciclo en el cual el liderazgo pues es compartido y da al final de cuentas el resultado de sumar cada vez más a otras empresas dentro de esta lógica de la escalera ¿verdad? solamente para citar esto pues al final lo que visualizábamos es que hubiera pues entre mayor el nivel pues hubiera mayor contribución y definitivamente mayor esfuerzo a las empresas pero dentro de esto por supuesto que hubiera una relación directa con la capacidad instalada en la empresa ¿verdad? justamente para seguir levantando pues estas empresas que tal vez tienen un bajo impacto hoy en términos de la de la acción climática y que subieran a tener un mayor impacto o sea que esto uno lo podría perfectamente relacionar con el NDC en el caso de Costa Rica donde las empresas que están en los niveles 4, 5 y 6 por supuesto pues van a tener un mayor impacto en la política clínica a partir del cruce de estos dos grandes elementos que hemos diseñado esta alfombra ¿verdad? o cuadro o tabla como quieran ver de 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 incentivos donde hemos cruzado como les digo los niveles de ambición que hemos propuesto contra las diferentes categorías de de tipos de incentivo ¿verdad? entonces según el tipo de incentivo o el tipo de categoría de incentivo pues tendremos diversos tipos ¿verdad? ustedes pueden ver que en el nivel 1 el de difusión en el caso de servicios pues tenemos foros webinars en el nivel 2 pues talleres meses de trabajo en el nivel 3 cursos certificaciones o coaching en el nivel 4 cursos especializados ya propiamente sobre temáticas en el nivel 5 publicaciones acerca de liderar alguna acción climática y pues en el nivel 6 formación continua de intercambio empresarial y de esta manera pues pueden visualizar ¿verdad? los diferentes tipos no me voy a detener acá por términos de tiempo sin embargo al terminar mi presentación les voy a compartir un miró que hemos preparado justamente con el árbol de problemas este catálogo y los mecanismos e instrumentos de aplicación para que ustedes también puedan visitarnos y hagan sus comentarios en propiamente una copia de la herramienta que es totalmente editable ¿verdad? y yo les voy a comentar rápidamente pero para que puedan también dejarnos sus comentarios sus contactos etcétera hemos diseñado pues esta herramienta de trabajo como les decía ¿verdad? tenemos también un tipo de una categoría de incentivos vinculados a comunicación y reconocimiento donde uno podría visualizar pues desde una página web hasta actividades de reconocimiento público para las empresas y hasta hablar de embajadores climáticos dentro del sector empresarial ¿verdad? en el caso de los económicos esto tiene que ver mucho con el acceso al financiamiento y también con la generación de capacidades para la para el diseño de proyectos en materia de acción climática en el caso de los fiscales pues tiene que ver mucho con promover mecanismos financieros tiene que ver mucho con impuestos aunque aquí no está reflejado en la diapositiva tiene que ver mucho con el tema de impuestos de mejoras para lograr una mayor competitividad en el caso de incidencia política y política pública pues tiene que ver desde la interacción propiamente público privada hasta lograr procesos vinculados con la gobernanza y el el trabajo colaborativo entre ambos pilares dentro de lo público y lo privado y decidimos incorporar uno sobre gobernanza considerando que la alianza pues al final es un esquema de gobernanza es un esquema donde se visualiza la cooperación entre las partes ¿verdad? y aquí hay algunos ejemplos de los tipos de incentivos que analizamos en su momento a estos tipos a este cruce de los dos mundos ¿verdad? entre niveles de ambición e incentivos le hemos incorporado también pues una lógica de mecanismos e instrumentos para poner en marcha los incentivos climáticos empresariales entonces ustedes pueden visualizar acá diferentes ejemplos de cómo las empresas piensan que se pueden aplicar estos incentivos ¿verdad? en el caso de de los de incentivos de comunicación como les decía de una página web una plataforma de divulgación el tema de reconocer industria del modelo el tema de certificaciones o hasta el mismo publicity digamos podría perfectamente ayudar a que las empresas sientan ese reconocimiento y esa ese ese estímulo que hablábamos ¿verdad? en términos de movilidad climática o de acción climática lo mismo pasa con otros temas ¿verdad? como en el caso de incidencia donde como les decía pues hay hay una acción directa sobre el tema del diálogo sobre buscar apadrinar ¿verdad? temas de pymes por ejemplo poderles acompañar o acceso propiamente al programa país en el caso de Costa Rica definitivamente la búsqueda de atracción de cooperantes y poder conectar con los cooperantes para las empresas es vital en términos de acceso al financiamiento y en el caso de gobernanza pues también hay diversos elementos que permiten visualizar cómo las empresas podrían beneficiarse de los incentivos hay una serie de conclusiones a las cuales llega este catálogo que tiene que ver con implicaciones para la política pública ¿verdad? donde consideramos que estos elementos podrían perfectamente acompañar las acciones de los gobiernos en términos de potenciar cada vez más incentivos dentro de la normativa y eso tiene que ver con la incorporación de procesos formativos y la creación de capacidades para las empresas tiene que ver con la generación y el acceso a conocimiento pues con certidumbre científica que es un elemento importantísimo hoy en día en materia de acción climática y que definitivamente pasa también por lograr dotar de información y conocimiento en lenguaje empresarial a las empresas ¿verdad? tiene que ver con el reconocimiento de liderazgo y empoderamiento climático que sean costo eficientes ¿verdad? y tiene que ver también con proficiar una mayor apertura en la promoción pues de mecanismos financieros que permitan la competitividad desde el enfoque de sostenibilidad la recuperación verde y el estímulo también a la transversalización del cambio climático en la estrategia de negocio además tiene que ver con mayor involucramiento y diálogo del sector empresarial para el desarrollo de política pública de programas de proyectos obviamente con enfoque empresarial y definitivamente de colaboración hacia el desarrollo económico considerando la variable climática y tiene que ver también con fortalecimiento de esquemas de colaboración público-privada para lograr pues una articulación y trabajo corresponsable en el marco de las índices y las políticas país ¿por qué son importantes estos incentivos? bueno porque en realidad en el marco de los desafíos del desarrollo podríamos decir que los países cada vez tienen menos recursos ¿verdad? los estados tienen cada vez menos recursos las organizaciones de los sectores públicos y privados y de la sociedad civil pues trabajan por los mismos objetivos y definitivamente los problemas los graves problemas de la sociedad se perpetúan y en algunos casos se empeoran en ello creemos que hay una necesidad de lograr pues al final de cuentas una colaboración para superar esos grandes desafíos sociales y empresariales y con ello es que la asociatividad por ejemplo y las relaciones de trabajo colaborativo pues se vuelven cada vez más necesarias ¿verdad? y justamente en esta lógica de pasar de trabajar todos por una causa común pero de forma individual a pasar por una causa común pero colectiva es una forma adecuada de trabajar dentro de una nueva normalidad podríamos decir como lo son las alianzas y es en este caso que en el caso de la alianza para la acción climática se busca trabajar desde esta óptica y enfocado en incentivos climáticos para que permitan visualizar la necesidad de por un lado movilizar a las empresas o transicionar a las empresas y por el otro de poder acompañar en la creación de incentivos cada vez más robustos en términos de impactar a el desarrollo económico nacional y definitivamente a la acción climática y todo lo que ello conlleva rápidamente para ir entrando en la alianza ¿verdad? ya después de haber hecho el análisis un poco de lo que en el catálogo hemos dicho una alianza público-privada pues es una relación de mediano y largo plazo con recursos y competencias ¿verdad? combinados con riesgos compartidos también y que definitivamente busca pues trabajar de forma común o de forma perdón de o por objetivos conjuntos ¿verdad? para garantizar pues un impacto y esto se hace a partir de reglas normas estructuras y definitivamente negociaciones y consensos y en el caso de la alianza para la acción climática bueno nos hemos visualizado en términos de impactar al ODS-13 ¿verdad? de forma colaborativa entre una serie de actores impulsando en esta lógica de movilización climática hoy la alianza para la acción climática está compuesta por diversas empresas por la cámara de industrias de Costa Rica que también nos acompaña acá por dos instancias públicas y por Fundación Aliarse quien funge como secretaria de la alianza perdón y les voy a poner un video sumamente rápido por favor me confirman que se escucha el audio y si no para dejar de compartir y volver a compartir pero bueno hemos visto como el catálogo de incentivos climáticos se ha construido de manera pues un poco más conceptual ¿no? y como les decía a partir de el trabajo co-creativo colaborativo de más de 600 personas que han participado en los diferentes eventos y donde cada vez más pues seguimos considerando incluir esto para validarlo y está totalmente adhierta seguir trabajando y fortaleciéndose y ahora quisiera presentarles la alianza y luego la forma en cómo hemos aplicado justamente este catálogo pero agradecería que me indiquen si se escucha Nati no se escucha Fer ok voy a muy bien he hecho la corrección para que se pueda escuchar entonces bueno les decía la alianza para la acción climática está compuesta por diversos socios y por diversas empresas y organizaciones socias y amigas en las cuales pues trabajamos de forma colaborativa el video que les voy a presentar a continuación resume lo que desde la alianza hacemos y hemos visualizado seguir trabajando el mundo no tiene tiempo para esperar que decidamos cambiar Costa Rica no es la excepción y como referentes debemos luchar por concretar acciones reales contra el cambio climático así es como nace la alianza para la acción climática buscando la acción climática empresarial para un mejor futuro esta alianza público-privada tiene el objetivo de crear incentivos climáticos para la descarbonización de la economía y la participación empresarial en el programa país de carbono neutralidad sabiendo que las empresas generamos emisiones de gases de efecto invernadero que propone la alianza para enfrentarlas trabajar bajo un enfoque de mitigación logrando acciones de reducción y compensación quiere decir que las empresas sean pymes o grandes corporaciones puede medir su inventario de carbono y reducir sus gases de efecto invernadero al máximo para así lograr compensar con esquemas y acciones específicas reales y realizables es por esto que nuestros socios participan activamente del PPCN ejecutando múltiples acciones que demuestran que todos podemos trabajar en acciones climáticas y empresariales ahora si se preguntan cuáles son estas acciones mejor lo explicamos con algunos ejemplos entre ellos se pueden mostrar iniciativas donde se cambian hornos tradicionales por hornos y calderas ecoeficientes amigables con el ambiente o donde se coprocesa residuos y los utilizan para combustibles alternos en hornos cementeros además varios miembros tienen en sus sedes cargadores para carros eléctricos y realizan capacitaciones a colaboradores asociados y proveedores en la concientización sobre el consumo energético responsable también a nivel de banca se tiene una cartera de productos verdes y sucursales certificadas carbono neutrales varias de las oficinas de nuestros socios trabajan con energías limpias como paneles solares así cada uno de nuestros socios nos dan estos y cientos de ejemplos más no sólo de acciones realizables sino de un conjunto de compromisos para lograr como país alcanzar la carbono neutralidad por eso les invitamos a seguir los pasos que damos como alianza sin importar el tamaño de la organización para juntos mejorar el país únase a la alianza para la acción climática y trabajemos juntos por la costa rica verde del mañana bien este video como les decía resume pues bastante bien lo que la alianza busca hacer por temas de tiempo voy a tomarme únicamente dos minutos para contarles rápidamente que la alianza para la acción climática ha buscado impulsar una serie de incentivos que ustedes vieron reflejados en el catálogo y iré rápido sobre esto para dar el tiempo necesario a mis colegas para que puedan hacer los comentarios en términos de incentivos de servicio hemos logrado incorporar un enfoque sobre networking climático para construir redes y generar tejido empresarial en términos de acción climática y poder hacer intercambios vinculados con la acción de las empresas también hemos logrado visualizar dos tipos de curso enfocado únicamente en el sector empresarial que nos llevaron a la fecha a ejecutar tres cursos de cambio climático uno dos sobre fortalecimiento de capacidad del sector empresarial para la acción climática que es un curso muchísimo más general en términos de acción climática con un equipo muy diverso en Costa Rica y con expertices digamos diferentes en términos de las agendas de acción climática impactando en estos puntos de conceptualización visualización de mecanismos de gobernanza gestión ambiental y temas de programa país carbono neutral impactando a una gran cantidad de personas y pues empresas al final al final de cuentas también otro enfocado en el desarrollo de estrategias empresariales y proyectos en acción climática que no solamente juega entre la conceptualización y la visualización de cómo se pone en práctica de eso sino también con un acompañamiento por medio de asesoría o coaching para la formulación de un proyecto de acción climática en cada una de estas empresas y acá también pues con un equipo variado que nos ha permitido generar esas capacidades en las empresas y que en una primera fase tuvimos un impacto cercano a las 23 personas a las 16 empresas las cuales pues desarrollaron un proyecto de acción climática luego incentivos vinculados con temas de incidencia política que tienen que ver con el posicionamiento de la alianza y por supuesto lograr atraer al diálogo a las diferentes organizaciones tanto del sector público como del sector privado incentivos vinculados con conocimiento donde hemos generado un portal de conocimiento que pueden visitar es alianzaparalaccionclimática.com una serie de redes sociales que nos han permitido potenciar información y llevar información también a colaboradores sobre acción climática y sensibilizar también a este grupo de personas el desarrollo de diversos videos sobre la acción climática que nos permiten comunicar conocimientos y comunicar también buenas prácticas en acción climática los cuales están en el canal de la alianza en la en la en el youtube y también los pueden hacer por medio de nuestra página web y el desarrollo de una campaña de comunicación en el marco de la de la cop anterior y también del mundial de fútbol donde enfocamos nuestro trabajo en que las empresas o la campaña más bien en que las empresas se pudieran poner la camiseta así le llamamos a la a la a la campaña de comunicación y donde definitivamente hemos tenido pues un avance notorio en términos del impacto de que cada vez más empresas están interesadas pues finalmente en generar acción climática sumándose no solamente a la alianza sino más importante aún sumándose a la acción nacional en términos de acción yo con esto cierro le devuelvo la palabra a Natalia y a Ana María para que podamos continuar con este espacio muchas gracias muchas gracias don Fernando por esta explicación y por toda la exposición si tienen preguntas y demás nos pueden ir dejando por el chat para nosotros será un gusto irles respondiendo veo que ya hay una que pronto estaremos respondiendo para poder seguir con la agenda y poder volvernos a poner en tiempo vamos a iniciar con el panel de comentarios y este lo estaría iniciando el señor Javier Perla quien es el gerente de negocios sostenibles de Livellula Comunicación Ambiente y Desarrollo en Perú dale Natalia muchas gracias y muchas gracias Fernando siempre un placer verte y escucharte me quedo me quedo pensando en toda esta gente que está en América Latina trabajando en esto hablando con empresas hablando con sector privado haciendo el esfuerzo así para que se junten es como es como una especie de Tinder ¿no? de juntar al sector privado al sector público ¿no? no es tan fácil de verdad que un aplauso para todo el trabajo que están haciendo me quedo con algunas ideas me han dado 10 minutos así que voy a yo soy bien estricto con el tiempo así que voy a voy a ponerme un timer porque ya sabemos que los que hablamos de esto pues nos gusta tanto que a veces no paramos lo primero es todo ese concepto de los incentivos ¿no? y en el documento que yo invito a todos a leerlo son 18 páginas es un documento de bastante síntesis invito ahí a que pongan el link por ahí para que lo vean tiene esa definición de incentivo como estímulo que busca el desarrollo de un comportamiento determinado ¿no? es una forma de promover que alguien haga algo y yo me quedo pensando en una hija de 9 años se llama Maya que cuando nació decidimos no ponerle aretes entonces ella cuando fue creciendo dijo oye mis amigas tienen aretes y no yo ¿por qué no me los hicieron? y yo le dije que pensaba que hacerle hueco a un ser humano era inadecuado que ella podía decidirlo ¿no? y en el crecimiento de Maya pues a los 7 años dijo ya si yo quiero no y hace como un año ya se dijo ya vamos vamos y hace dos meses la llevé a un lugar a hacerle un arete y en el momento pues era doloroso tenía esta combinación de deseo pero dolor entonces y yo de buena onda me hice pues un hueco en una de las orejas para explicarle que dolía pero que a veces el dolor pues ¿no? que todo es un yin yang y ella dijo que no quería la semana pasada me dijo ahora sí quiero y fuimos y se hizo uno y se puso a llorar y en el segundo pues yo la miraba así decía pucha qué incentivo requiere ella para hacerse el otro si ya sabe que duele y duele un montón ¿no? y al final ella en su cabecita de niña de nueve años balanceó el dolor del arete con el placer y el gusto de tener los aretes que ella quería y se hizo el segundo entonces me quedo pensando en cuál es el mix de incentivos que necesitamos para que el sector privado se sume a esto porque creo que lo primero que tenemos que tener claro nosotros los que trabajamos en estas agencias climáticas que para las empresas no es tan fácil entonces necesitan como un empujoncito entonces ¿de qué tamaño es el empujoncito? a mí me han preguntado muchas veces Javier tú que trabajas hace 15 años en esto ¿qué es lo que hace que las empresas se muevan? y yo digo depende ¿no? hay empresas que se mueven porque están pidiendo plata al BIT al IFC y les dicen oye tienes que medir tu huella o tienes que hacer esto hay otras empresas que y es el área de finanzas hay otras empresas que dicen oye acá se viene un tema legal va a haber un carbon tax un esquema de cap and trade algo se huele ¿no? vamos a hacerlo hay otras empresas que tienen una matriz en Suiza o en otro país tienen estrategias de carbononeutralidad entonces es como un mandato hay otras y juro que también las hay que el gerente general que es el fundador está mirando pues a sus nietos y lee por ahí el informe del IPCC y dice esto está bravo entonces hay varias motivaciones entonces sí creo que contemplar estos incentivos con una visión amplia porque no va a ser el mismo incentivo para todas las empresas porque las empresas y esto desde el movimiento B de las empresas B siempre lo repetimos las empresas como no como que no existen son un papel firmado una notaría lo que existen son las personas de las empresas las empresas no toman decisiones los que toman decisiones son las personas el gerente general el gerente de finanzas la secretaria el asistente entonces se van se van moviendo con incentivos que que cuando hacen que el balance de como mi hija Maya del dolor que sienten por poner una aguja en la oreja y el placer que sientes por tener lo que quieres el placer es como más grande que el dolor entonces creo que este esquema de incentivos siempre hay que como ir evaluándolo caso por caso para ver qué es lo que hace que alguien diga voy a hacer algo distinto la mente humana ustedes saben el cerebro humano consume mucha energía mucha energía entonces estamos seteados para hacer las cosas más o menos de una forma cuando nos dicen hacer algo de una forma diferente nos cuesta los cambios tecnológicos ahí yo pues le enseño a mi mamá a pedir un taxi de aplicación duele el cerebro te dice no vamos por este camino que ya conocemos para qué ir por el otro la explicación como más como biológica de del miedo a salir de la zona de confort que muchos hemos escuchado pero creo que hay que estar pendientes de cuál es la motivación qué es lo que hace y hay diferentes motivaciones hay una que creo que es un un portal y en el documento lo definen muy bien de verdad que los invito a leer el documento está armado pensando en Costa Rica pero de verdad acá desde Perú nos es muy útil y siempre pienso en todo este concepto de la cooperación sur-sur antes cuando yo empecé a trabajar en cambio climático hace 15 años teníamos que leer los documentos de Carbon Trust de Reino Unido cosas en Suiza cosas muy valiosas pero casi todas en inglés y ahora la cantidad de cosas que estamos produciendo en América Latina es brutal las cosas que tenemos en Perú los documentos que hemos hecho desde la plataforma Nexo más uno es enorme hemos hecho una guía y una evaluación de todos los países de lo que están haciendo y está al servicio de ustedes lo que Fernando nos muestra está al servicio de nosotros un mensaje que les quiero dejar en estos tres minutos que me quedan es revisemos lo que tenemos tenemos un montón la comunidad de práctica Articulac para mí desde que soy parte de la comunidad yo digo como que me ha ganado la lotería me ha ganado en Perú la tinca un espacio para conversar con gente súper trome súper capaz que está como jugando el partido de la sostenibilidad no son los que leen son los que están ahí hablando con las empresas hablando con la política pública entonces ese poder que tenemos los que estamos haciendo esto es enorme creo que hay que hay que aprovecharlo pero enfocado en el documento puntualmente creo que estos primeros pasos de la escalera y esto es un es un framework es un marco de referencia si queremos hacer un estudio en otro país no inventemos la pólvora o llamemos a Fernando pidámosle una reunión al equipo y que nos expliquen lo bueno lo malo y lo mejoramos y luego vamos a ir mejorándolo entre todos pero creo que la primera parte de la escalera es hay que comprender si yo pensaba si uno entra a su casa si un empresario no importa de qué empresa de agua de energía no importa entra a su empresa y están pues los caños abiertos está inundando no hay que no hay que generar ningún incentivo para que se pongan a cerrar los caños y a trapear naturalmente lo van a hacer creo que esta idea de generar conocimiento y capacidades y comprensión de la magnitud del problema es el primer paso para que es el primer incentivo porque no te vas a motivar por hacer algo si no lo entiendes o sea el partido de fútbol que nos estamos jugando ahorita como civilización es el partido de fútbol más como más importante está en juego la supervivencia de la civilización como yo digo no la supervivencia del planeta el planeta tiene un montón de años tampoco es la supervivencia de la humanidad hay muchas mujeres en edad fértil no creo que se acaben los humanos lo que está en juego es la supervivencia de la civilización la forma como nos organizamos entonces creo que este camino de esta invitación al conocimiento a la comprensión es el primer paso para que es el primer incentivo entender el problema si sabemos que se está derramando el agua o trapear si los empresarios entienden lo importante y acá hay una comprensión no solamente de que los empresarios comprendan sino de que el sector público comprenda que nadie la va a hacer solo el sector público puede mandar su contribución a Naciones Unidas y decir ya no es 20% sino 30% no es 30% sino 40% o ya es 80% o carboneutralidad eso está bueno es un compromiso es una aspiración está buenazo pero eso lo van a lograr si y solo si conversan con los privados creo que estas iniciativas como Articulac o la Alianza para la Acción Climática son justamente este espacio donde nos sentamos a conversar de esto y algo que ya me quedan 18 segundos algo que me resuena siempre es relaciones sanas requieren conversaciones incómodas entonces así como tenemos que conversar con nuestra pareja con nuestros amigos con nuestros jefes y a veces hay cosas picantes creo que el sector público y privado tiene que conversar y esa es una invitación súper buena para hacerlo ¿no? tenemos que resolver ese problema o ya no lo hacemos así que gracias Natalia y gracias Fernando por la presentación muchísimas gracias Javier por estas palabras y me encantó la comparación de los incentivos y que nos motiva que al final es lo que tenemos que considerar ahora seguimos con las palabras del señor Andrés Arzosa asesor externo de Ceres en Ecuador sí Natalia y con todos muy buenos días es es en verdad un gusto estar compartiendo este espacio igual que Javier comparto absolutamente toda esa visión todo lo que venimos haciendo en América Latina tiene un valor gigante podemos ser pioneros podemos ser punta de lanza tenemos las capacidades tenemos absolutamente todas las ganas y también el escenario propicio como para dar ejemplo de cómo se debe hacer una acción climática con buenos resultados con el involucramiento a la cadena de valor es importantísimo ya que solos no lo podemos hacer y solos no lo vamos a hacer nunca y creo que eso está plenamente entendido aplauso totalmente a esa iniciativa donde dice bueno vamos a hacer algo entre todos vamos a hacer una alianza donde participa el sector público el sector privado y el sector privado como tal no únicamente yo como empresa claro porque vamos a llegar más rápido si vamos entre todos pero si vamos uno a uno la verdad nos va a costar mucho y es justamente cómo motivamos a las empresas para que uno mismo sea quien empiece a hacer una acción por separado y eso va a ser bastante difícil tiene que haber un motivante externo tiene que haber esa relación con otras empresas intercambio de experiencias donde la empresa que ya llegó a una madurez climática bastante alta que tiene beneficios que tiene ahorros que tiene incentivos acceso a nuevos mercados puede dar una capacitación o puede dar esas experiencias a otras empresas que no saben por dónde empezar que lo quieren hacer que saben que ya llegaron otras empresas pero no saben por dónde en el Ecuador decimos por dónde le entra el agua al coco no saben por dónde iniciar va a ser bastante de valor qué tanto podemos complementarnos qué tanto podemos compartir estamos en en la era donde las individualidades no van a funcionar mucho tenemos que aliarse tenemos que contribuir porque esto este juego lo estamos jugando todos esto lo vamos a sacar todos o todos estamos bajo el mismo riesgo de no tener una continuidad entonces ahí estamos hablando mucho más allá simplemente de cambio climático como carbono no se traduce únicamente a carbono hoy por hoy sabemos que hay riesgos para las empresas riesgo para el modelo económico que estamos llevando hoy por hoy entonces claro ya vemos cómo los motivantes van saliendo las empresas tienen que ver que accionar climáticamente ver eso como un actor principal como un stakeholder fundamental en mi diario en mi producción diaria en mi accionar diario va a ser importante porque claro luego ya no voy a tener recursos naturales como para poder transformarlos y hacer el producto que lo hacía voy a tener riesgos significativos en el acceso al agua voy a tener riesgos en contaminación o sea ver más allá simplemente de carbono va a ser importante ver esos riesgos va a movilizar también a organizaciones a que vayan simplemente en una acción de su puerta para adentro en eso trabajamos muchísimo nosotros en el Ecuador en motivar las cadenas de suministro en motivar las cadenas de valor porque claro yo puedo estar haciendo un trabajo sumamente espectacular casa adentro de las puertas para adentro tengo eficiencia energética tengo controlado mis emisiones mis consumos cero residuos pero qué pasa de dónde vienen mis materias primas vienen de de explotación ilegal vienen de afectaciones socioambientales importantes a dónde van también mis productos quiénes lo consumen cómo se están gestionando mis recibos que yo estoy poniendo en el mercado cómo está haciendo mi distribución es deficiente no es deficiente entonces vemos cómo ya no es sólo de una empresa vemos cómo que el accionar de uno ya no es suficiente tenemos que movilizar a toda la cadena de valor si yo inicio si yo soy quien quien doy el paso inicial para trabajar en temas de sostenibilidad trabajar en temas de carbono neutralidad pues bueno vinculo también a mi cadena de valor para qué para garantizar la sostenibilidad porque como lo digo si no estoy viendo de dónde vienen mis materias primas diez años después cinco años después voy a tener un riesgo gigante de acceso a esas materias primas mi sistema va a estar en riesgo mi producto va a estar en riesgo y con lo cual yo voy a estar en riesgo totalmente de no poder seguir con mi modelo de negocio entonces la sostenibilidad la acción climática muy importante que se lo haga de esa manera colaborativamente se habla de estas alianzas cooperativas de saber cómo colaborar entre las organizaciones que ya están avanzando con organizaciones que recién están iniciando y es ahí donde decimos bueno cómo está la madurez climática en América Latina la madurez climática en verdad es bastante deficiente cuando estamos hablando de capacidades internas de las organizaciones hay una capacidad externa quizás viene me desarrolla el estudio necesario pero lo abandono lo abandono porque no tengo una capacidad interna me parece fantástico lo que se menciona de fortalecer capacidades internas para que no sea un externo quien me venga y me diga qué necesito hacer o me venga el vendedor y me diga tú necesitas este equipo sin que en verdad sea a través de un resultado coherente y un resultado de gran impacto de lo que yo estoy buscando y lo que quiero tener como resultados dentro de mi organización y mi cadena de valor entonces cuando estoy hablando de el fortalecer capacidades internas me parece fantástico que se ve ese seguimiento eso va a fortalecer la madurez climática de América Latina y se puede tener el apoyo en esas organizaciones como bien la organización que lidera Javier organizaciones también como las que tenemos en el Ecuador como Ceres hay organizaciones que estamos trabajando con esa claridad y estamos dando ese apoyo ¿para qué? para que surja totalmente una acción climática pero con resultados no queremos tener acciones climáticas que digan bueno soy carbono neutral y simplemente por el nombre no queremos que se aprovechen de mercados y movimientos de la necesidad de consumidores porque está cambiando el mercado el mercado cambia tanto de negocios y tanto de la parte del consumo luego de la pandemia nos dimos cuenta que generamos muchos residuos las personas que nos tuvimos que quedar en la casa vimos cómo generábamos desechos vemos cómo estábamos consumiendo productos empezamos a revisar las etiquetas de los productos nos dimos un poco más de tiempo para nosotros mismos y eso hizo que el mercado esté cambiando hay una lógica de consumir productos que ya estén con sellos etiquetas que digan que son sostenibles que digan que están trabajando en economía circular en carbono neutralidad hay mercados que ya están totalmente normalizando esos cambios que el consumidor está presionando entonces eso nos lleva también a la comunicación a cómo saber comunicar claramente y con transparencia porque como lo digo no queremos caer en un greenwashing no queremos que las marcas se aprovechen diciendo que son carbonos neutrales que están sembrando un árbol sino más bien junto con el sector público que se pueda determinar cuáles son las maneras de comunicar estandarizadamente que tengan un respaldo de la misma forma me parece genial que el sector público esté totalmente involucrado para unir con las necesidades del mercado y las acciones que viene desarrollando el sector público si no generamos esa alianza entre tanto la producción el consumo y el sector público nos quedará una pata suelta la pata suelta va a ser que el greenwashing puede llegar al mercado puede totalmente tener una distorsión en el mercado de costos de impacto etcétera etcétera y a la vez de regreso el consumidor puede decir bueno no me interesa consumir algo que sea más caro no me interesa consumir eso porque claro si es que yo no controlo y si yo no educo también al consumidor frente a las decisiones de compra que deba tener voy a tener una pata suelta como les digo vista desde la visión de todo el ciclo de vida de un producto desde donde traigo mis materias primas hasta donde se consumen y se disponen los residuos yo necesito involucrar y el involucramiento del consumidor va a ser fundamental sino vamos a tener como bien lo menciono una patita suelta vamos a tener esa fuga donde vamos a tener residuos cada vez mayores es lo que está pasando en América Latina tenemos residuos que se están disponiendo en quebradas en ríos en el mejor de los casos en rellenos sanitarios pero no estamos capturando el valor que puedan tener esas materias primas para reducir la presión que estamos teniendo sobre la extracción de materias primas vírgenes estamos viendo como la economía circular se vincula también al cambio climático porque es toda la cadena la necesaria de evaluarla es involucrarnos absolutamente en todo ese sistema teniendo las prevenciones de cada uno de los puntos como yo gestiono internamente en mi empresa pero también como vinculo a mi cadena de valor a mi cadena de suministro y a mi consumidor final entonces con eso finalizo nuevamente felicitando en verdad es un portafolio bastante completo lo he revisado hay esas etapas necesarias para mejorar la acción climática y la madurez climática ir aumentando en esa madurez necesaria que América Latina está trabajando hay unos resultados fantásticos pero podemos hacer más entonces cuenten con nosotros también desde Ecuador trabajamos con muchas organizaciones empresariales específicamente impulsando esta acción climática colaborativa entonces con ello les agradezco muchas gracias muchísimas gracias Andrés por toda la comparación y efectivamente el involucramiento y la conversación entre sectores es totalmente necesaria para lograr los objetivos sin importar el país en el que estemos ahora continuamos con la señora Akira Hidalgo ella es la asesora de sostenibilidad ambiente y responsabilidad social de la cámara de industrias en Costa Rica siempre nos parece importante que alguien que está más de cerca viendo el proceso pueda también comentarnos un poco Akira gracias buenos días a todos y todas vamos a ver completamente de acuerdo precisamente con Andrés con Javier creo que estamos todos sintonizados y en el mismo en el mismo arreglón conforme iban haciendo sus intervenciones yo fui anotando algunas ideas y como estamos un poco cortos de tiempo voy a tratar de ser lo más concisa posible definitivamente bueno los incentivos tenemos que ver cómo estimulamos a el sector empresarial puede que lo que sea un estímulo para una empresa no sea interesante o ese estímulo para otra entonces tenemos que comenzar precisamente con un un abanico de opciones para ver cómo hacemos para interesar a ese sector empresarial el tema de reconocimiento es muy importante lo hablamos bueno por ejemplo a través de etiquetado o a través de un sello que las empresas que estén comprometidas puedan colocar o plasmar en sus productos precisamente este sello o etiqueta de forma que el cliente final sepa que ellos están haciendo este dando este paso extra o adicional el tema de comunicación por ejemplo estar publicando en los diferentes medios y redes casos de éxito buenas prácticas recomendaciones para empresas del mismo sector puede ser también de interés todo el tema de política pública también es muy interesante el tema de poder participar en creación de nueva política o bien el tema de poder contar por ejemplo con agilidad de trámites dispensa de algunos trámites o ampliar la frecuencia sería de presentación de algunos trámites puede ser interesante por ejemplo si tengo que estar presentando un informe cada seis meses si ya tengo un buen historial ambiental y estoy cuento con ciertas certificaciones o participo de ciertos programas pues entonces que ya no sea cada seis meses sino por ejemplo cada año reportando pues toda la información también de los meses pero no tener que estar presentando al ente rector esta documentación cada o sea con menos más bien en este caso tan frecuente sino sería con mayores lapsos ¿qué más? por ejemplo el tema en la parte financiera pues obviamente los incentivos fiscales son interesantes ahí el asunto es ¿qué está pasando en nuestros diferentes países? puede que en el momento no sea la mejor o el mejor momento o la mejor coyuntura ¿verdad? para poder decir que queremos reducción de impuestos en ciertas áreas pero sí podríamos pensar por ejemplo en tener listas positivas para ciertas exoneraciones por ejemplo de equipos o de importación de ciertos equipos para el tema de transformación tecnológica que nos ayuda a reducir emisiones y también contar con diferentes opciones y mejores opciones de financiamiento en temas verdes porque cuando arrancamos con el tema de cambios en las empresas para reducir emisiones normalmente las primeras inversiones o las primeras acciones que tomamos tienen poca inversión pero conforme va aumentando la complejidad de esas acciones también va aumentando el costo entonces en algún momento puede ser interesante no tomar dinero de la empresa sino que más bien buscar opciones de financiamiento verde para precisamente apoyar la implementación de estos proyectos dentro de las empresas creación de herramientas por ejemplo o formación técnica también puede ser interesante pueden ser herramientas cursos etcétera para poder diagnosticar para poder recomendar para poder implementar acciones que nos ayuden a reducir nuestro impacto ambiental y las emisiones también ahí podríamos pensar tener un aliado que podría ser interesante en el caso de Costa Rica y no dudo que en los otros países hayan homólogos por ejemplo puede ser el INAH podríamos pensar en generar una alianza con el INAH de forma que ciertos niveles de cursos de formación técnica o bien inclusive desarrollo de herramientas para autodiagnóstico puedan ser interesantes para el sector industrial también podríamos pensar en el tema de participar en alianzas como lo es la alianza para la acción climática esta definitivamente puede ser una herramienta para empoderar a las empresas y para ayudar a apoyar a otras empresas y aquí de nuevo podemos hablar inclusive que a través de entes como el INAH podamos generar cursos o programas para desarrollo de proveedores para que entonces la empresa que ya ha adelantado y lleva camino recorrido en el tema pueda apoyar a sus proveedores a que también se implemente y se trabaje en el tema de acción climática y de mejoras en temas ambientales y finalmente el tema de compras públicas y no solo compras públicas en realidad el tema de compras de forma que podamos incentivar que en el proceso de compras tanto públicas como privadas se dé una puntuación adicional a las empresas que están participando en este tipo de programas pues yo creo que con eso resumo un poquito de lo que creo que puede ser interesante para las empresas y definitivamente podemos mejorar podemos enriquecer y conforme vaya pasando el tiempo pues van a ir cambiando estas necesidades y estos posibles estímulos e incentivos pero bueno en buena hora si nos pueden apoyar para buscar mejorar las herramientas y pues que cada cierto tiempo estemos generando una versión tal vez actualizada de este tipo de manuales y herramientas de mi parte eso sería muchísimas gracias Akire muchísimas gracias a los otros dos comentaristas con esto damos cierre al panel y abrimos un espacio para preguntas tengo por acá una del señor Marco Martínez que lo que nos pregunta es cómo podría aplicar este tipo de incentivos para el sector agropecuario de Costa Rica sabiendo por ejemplo que la ganadería es uno de los mayores emisores de metano en la cadena de G gracias bueno tal vez para hacer alusión a la pregunta en el chat y además también para ir conectando con lo que Andrés Javier y Akira nos han comentado me parece importante destacar justamente un comentario que nos que nos decía los colegas en el sentido de que tenemos que pensar un poco en el definitivamente en el contexto nosotros hemos hecho un barrido acerca de los diferentes los diferentes incentivos que podríamos desarrollar y ahí tenemos que aplicarlo según por supuesto sector y además según el nivel digamos de decisión no es lo mismo el tipo de incentivo para un gerente al tipo de incentivo para una persona técnica que se relaciona que tiene mayor conocimiento sobre la acción climática o sobre los temas de sostenibilidad verdad es decir a unos tal vez será más conveniente aplicar un incentivo vinculado con la generación de capacidades de intercambio técnico y a otros pues le será de mayor utilidad por ejemplo los networking climático que es esta metodología que hemos usado para hacer intercambio empresarial y generar pues ajustes dentro de las estrategias de negocio con óptica muchísimo más gerencial de la misma forma pasa con temáticas vinculadas como por ejemplo el mundo de la ganadería o el sector agropecuario es decir tenemos que lograr aplicar los incentivos desde la lógica de cada uno de los sectores definitivamente hay incentivos que están plasmados en el catálogo y habrán muchos más que todavía no hemos visualizado que podemos aplicar dentro del sector agropecuario yo creo que ahí lo que haría falta pues es hacer un análisis de contexto ver qué tipo de problemáticas existen ligadas a cambio climático y definitivamente aplicar los incentivos para pensar en una definitivamente el sector ganadero por ejemplo requiere el acompañamiento para entender los beneficios de incorporar por ejemplo en el caso de Costa Rica el Nama de ganadería ¿verdad? y definitivamente pensando en metano pues también de hacer los análisis necesarios sobre inventarios de gases de efecto invernadero vinculados digamos con la producción y las mejoras que se podrían aplicar en términos tecnológicos para garantizar una reducción también o una compensación en general de este tipo de factores por ahí mi comentario sobre esa primera pregunta nos pidieron también donde estaba disponible el documento les he enviado por el chat el link a la página web de la alianza donde está el documento y también la señora Carla Chávez de Ecoins nos pregunta que si hemos considerado como alianza impulsar la aprobación de la ley como la VIC del sistema B para Costa Rica beneficios de interés colectivo si bueno en el caso de normativa es un componente que siempre está en análisis este en particular no lo hemos hecho sin embargo muchísimas gracias por el comentario lo llevaremos a la mesa de diseño definitivamente yo creo que los esquemas de trabajo colaborativo pues lo que permiten es accionar de una forma conjunta en términos de potenciar por un lado el conocimiento como lo decía al inicio pero también de esos objetivos comunes que tenemos dentro por ejemplo de la alianza para la acción climática en ese en ese marco nosotros nos hemos enfocado en crear y generar conocimiento y este catálogo no está cerrado a el análisis justamente por ello les decía también que les iba a enviar una herramienta la cual la he colocado en el chat para que la puedan visitar es un miró en el cual pueden hacer sus comentarios al catálogo dejarnos sus inquietudes dejarnos sus ideas sobre otros nuevos incentivos que visualicen y de aplicación como este que Carla nos comenta en el chat perfecto igualmente Akira nos comenta para la pregunta de la ganadería que existen alimentos creados a partir de algas que ayudan a reducir la cantidad de metano que producen los rumiantes si no tuvieran si no tuvieran otra pregunta los invitamos a visitar este miró como les decía Fernando ahí estaremos revisando y estaremos dando seguimiento a las preguntas que hagan o igualmente si después de leer el documento completo desean comentar en este espacio pueden hacerlo sin ningún problema sin más por el momento les agradecemos su participación en este webinar y me gustaría que la señora Ana María también nos dé unas palabras de cierre muchas gracias de verdad gracias a Fernando Natalia el equipo de la alianza para la acción climática por la colaboración en la organización de este de este webinar esperamos que tenga los objetivos que haya logrado los objetivos que nos propusimos uno de dar a conocer esta herramienta de abrir el espacio para comentarios de personas expertas que trabajan en otros países de la región y en Costa Rica sobre su utilidad sobre su aplicación y también las oportunidades de fortalecimiento y abrir ese espacio como lo han hecho también a través del Miro para que como lo decía Fernando esto lo veamos como un documento vivo de construcción colectiva donde las personas que han participado hoy puedan también hacer sus aportes y ahí quisiera también felicitarles por esa iniciativa de tener este documento abierto a esas a esos comentarios a quienes han participado en el en el webinar tanto de de personas que trabajan en en la búsqueda de la sostenibilidad de las empresas y del desarrollo de Costa Rica varias personas miembros de Articulac en otros países que se han comunicado muchas gracias esperamos también que sea de utilidad gracias a creo que ya Andrés tuvo que salir gracias a Javier a Kira por por sus comentarios y a todas las personas que han colaborado para que pudiéramos estar juntos esta mañana muchos éxitos en todo lo que hacen por el por el desarrollo sostenible y estamos a la orden y esperando que podamos tener otros espacios de colaboración muchas gracias muchísimas gracias don Fernando no sé si desea darnos algunas palabras de cierre muchísimas gracias a todas y todos por conectarse esta mañana por acompañarnos nuestros contactos están en la página web alianzaparaleaccionclimática.com ahí pueden encontrar toda la información que yo he expuesto y alguna otra vinculada con las experiencias de las empresas tanto socias como beneficiarios de la alianza en materia de acción climática definitivamente hay mucho camino por recorrer así que esperamos también sus comentarios en esta herramienta Miró porque justamente a partir de las co-creaciones que podemos lograr una mayor capacidad de generar conocimiento agradecerle muchísimo a Kira a Javier y por supuesto a Andrés a Ana María por ayudarnos a llevarle esta información a ustedes y por seguir trabajando de una manera tan activa en pro de la acción climática gracias muchísimas gracias y nos llena muchísimo tanto articular como la alianza para la acción climática leer tantos mensajes de agradecimiento igualmente esperamos poderlo ver en los documentos y en próximos eventos que desarrollemos juntos me despido de todas y todos y esperamos verlos pronto hasta luego gracias gracias muchas gracias 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 Gracias.